¡Suscríbete al canal! Es donde todos empezamos, desde abajo Envolviendo todas las pacas porque las mandamos a otros estados Si quieren una libra, siete mil pa' limonazo No estoy jugando, mis clientes saben bien por qué están tan caros Ceriza blanca se va quemando, patrullando el 3.92 Mira una chota se va rimando, en Berguiza ahorita lo dejamos No nos alcanzan, andamos volando, Pepino es el que anda manejando Trae buena maña para el aparato, el velocímetro se está quebrando Un doble vaso para ladear, bravo aquí ya me pone relaj Es muy difícil para encontrarla, ocupa receta y yo soy farmacia Ya saben bien de qué se tratan da, no pidas precio por preguntar No me gusta andar gastando tiempo, valioso el tiempo y el tiempo dinero La paga el leño uno de mis compas, porque esa madre no dolía mota Pastilla M30 lo que le doy a tu vieja con esto se me alborota No quiero relaciones y se enojan, lo único que correteo es la bolsa A veces desaparezco, pero es normal, yo solo ando cumpliendo con mis cosas Tengo que cumplir por los días, que hacía mi jefa llorar Arriesgué todo por esta vida, pa' asegurar el bien de mi familia Ya me he citado la escuelita, pero en esta vida esto es normal Siempre cargo las dos siete conmigo, la acera azul cargado no extendido La acera azul cargado no extendido La acera azul cargado no extendido Es muy difícil No Shelia Pero cuando mi alrededor siempre te empiezo